Estudiantes unidos marchemos a estudiar con la infla ley y a los pies de la patria dejemos ciencia, justicia y saber. Encontrar en las aulas la ciencia, el maestro, la luz y el saber. En la vida será la experiencia, con trabajo, luchar y vencer. Estudiantes unidos marchemos a estudiar con la infla ley y a los pies de la patria dejemos ciencia, justicia y saber. De nosotros depende el futuro, preparados podemos triunfar. El estudio es camino seguro, abogados con felicitad. Estudiantes unidos marchemos a estudiar con la infla ley y a los pies de la patria dejemos ciencia, justicia y saber. Estudiantes unidos marchemos a estudiar con la infla ley y a los pies de la patria dejemos ciencia, justicia y saber. Estudiantes unidos marchemos a estudiar con la infla ley y a los pies de la patria dejemos ciencia, justicia y saber. Leyes, justicia y ciencias, leyes, justicia y ciencias. ¡Arriba! 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 ¡Jurisprudencia! ¡Pispas! ¡Pispas! ¡Jalíscalas! ¡Jalíscalas! ¡Bum! ¡San Nicolás!